¿Por qué cree usted que un reciclamor debe tener sus buenas gafas? Porque todos debemos escoger el reciclaje con mucho amor y saber lo que estamos recogiendo. Hola mis reciclamores, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este capítulo. Hoy vamos a ver un parte de las actividades que hacemos con la fundación Reciclando Amor, que es la fundación del uniforme que a usted les fascina. Si no nos sigue, síganos en Reciclando Amor. Hoy les vamos a mostrar una actividad muy bacana y es, usted se ha preguntado, ¿cuántos reciclamores tienen gafas? ¿Cuántos ven bien? ¿Cuántos no ven bien? Por eso el día de hoy hicimos una alianza con la fundación Volver, que son hermosísimos y ellos llevan gafitas, exámenes con un equipo de profesionales muy bacanos a los lugares y a las personas donde de pronto no existe esa posibilidad. Y ustedes saben que uno como reciclador muchas veces no tiene tiempo, no tiene el espacio, no tiene la plata para ir a hacerse estos exámenes. Parece que ese ruido estaba muy fastidioso. Bueno, ya. Y pues nada, estamos muy felices, muy felices de esto. Entonces, bacano, no se pierdan este capítulo y vea cuántos recicladores ven bien y cuántos no. Chao. La actividad de hoy empezó a las 8 y media de la mañana, citamos a 50 reciclamores entre adulto mayor, hijos de nuestros reciclamores y mujeres, hombres, cabeza de familia, todo, todo. Ellos están... Ya, por eso, espere un momentico, es que me tiene estresada que, Juan, está que pisa ese bollo. Por poquito lo pisa. Por favor, trabajen este bollo, es que este es un bollazo. Ese no es un bollo, ese es un bollazo. ¿Cómo me le fue? Bien, gracias, porque vinieron acá de nuevo. Su merced, entonces, si usted es solito y la operación de los dos no puede trabajar, entonces, en esos días, ¿cómo va a hacer o qué? No, pues, digamos que uno le dice a los hijos, ¿no? Porque de todas maneras ellos, pues, tampoco es que lo saquen a uno, como dicen, de taquito, ¿no? Sino que ellos tienen sus actividades como las tiene uno y entonces no tienen tiempo muchas veces. Bueno, Jorge, por favor, se me cuida, póngale cuidado a su salud y, pues, nada, ahí estamos pendientes de usted también. Bueno, gracias. Que Dios me lo bendiga. Bueno, les quiero presentar a Juan, él es voluntario el día de hoy de la Fundación Reciclando Amor. Juan, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Marcito, ¿qué tal? Muy bien. Juan, ¿por qué decidiste acompañarnos hoy como voluntario? Porque me interesa todo lo que tiene que ver con lo social y con ayudar a la gente. Entonces, pues, me apasiona todo esto. Gracias, Juan, y de verdad, gracias a todos los voluntarios que nos han apoyado, que están acá. Esta actividad ya la venimos realizando hace más de cinco años. La Fundación Volver trabaja en mejorar la visión, la visión de todos los colombianos. Dile, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, te cuento, la Fundación Volver es una entidad sin ánimo de lucro que adelanta programas de promoción, prevención y tratamiento en salud visual a las personas más vulnerables. Entonces, el día de hoy estamos con los recicladores, atendimos o hemos atendido durante el transcurso del día aproximadamente 50 recicladores y la verdad hemos encontrado personas con defectos visuales bastante altos, personas que nunca se habían hecho un examen visual. Entonces, considero que este tipo de iniciativas, de labores, pues, son de gran beneficio para estas personas que lo están necesitando. Entonces, vamos a ir hasta las 3 de la tarde, se está haciendo una revisión de los ojitos de cada reciclamor. ¡Hasta las 15! ¡Hasta las 15! Y depende de lo que ellos tengan, si tienen miopía, estigmatismo, lo que tengan. Y si necesitan las gafas, la Fundación Volver se va a encargar de entregárselas en un tiempo estimado, unos 15 días, pero ellos mismos se las van a entregar. Entonces, cada reciclamor, si necesita las gafitas, va a salir de acá con gafas y, pues, sabiendo el estado de sus ojos. Aparte de eso, tienen el refrigerio, la compañía de Marce, la compañía de Caro. Bueno, mis reciclambores, hoy estamos muy emocionados porque hoy es el día de la entrega de gafas y les quiero presentar a Mauricio. Hola, Mauricio. Hola. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Brasil. Bueno, ¿y estás emocionado por lo que va a pasar hoy? Con certeza, es un momento donde vivenciamos nuestra misión y podemos ayudar a personas a cambiar, mejorar sus vidas a través de la misión. Bueno, ¿y qué mensaje le dan a las fundaciones que ayudaron a este proceso? No, yo les doy las gracias porque ha sido mucho apoyo, nos han colaborado mucho y para todos nosotros estamos al día. Bueno, Manuel, bacanísimo, ahora sí va a haber re bien ese reciclaje. Sí, claro. Claro que sí. Y bueno, mis reciclambores, llegamos al final de este capítulo. Fue demasiado especial, muy bacano todo. También identificar que reciclambores necesitan gafas, unos hasta operación, porque creo que a veces no somos conscientes de las necesidades que hay, del tiempo que uno no tiene y también de estas oportunidades que nunca, pues muy pocas veces se presentan, pero gracias a Dios el día de hoy se presentó con la Fundación Volver, gracias Fundación Reciclando Amor y a toda la gente que hizo parte de este proyecto, a toda la gente que nos acompañó, a nuestros voluntarios, a Norma, a Juan, al Juan, el camarógrafo, a Marcelo, mejor dicho, a toda la gente que nos acompañó. Los quiero mucho y ojalá pues sigamos aportando. Y cuando usted tenga un tiempito de ayudar desde su profesión, desde lo que usted haga, bacano, bacano. Los queremos mucho. Soy Marcela Recicladora y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, mis reciclamores.